Y hoy estaremos explicando cómo correr el reporte List of Non-Returning Clients, utilizando Crosslink 1040. Este simple reporte le permite identificar a aquellos clientes suyos del año pasado que no han regresado a su oficina de impuestos durante esta temporada de impuestos. Al correr este reporte, el programa hará una comparación entre los contribuyentes que guardó en la versión de Crosslink del año anterior y aquellos que ha guardado en la versión de Crosslink del año actual. Después de comparar la información de ambos años, el programa le proveerá una lista de aquellos contribuyentes que no aparecen en su versión actual de Crosslink, es decir, una lista de los contribuyentes que no han regresado a su oficina. Con la lista en mano, puede utilizar la información para contactar a los clientes llamándolos, enviándoles su mensaje de texto por medio de Textlink, o ambas cosas, y así invitarlos a que regresen a su oficina. Antes de correr el reporte de los clientes que no han regresado, es importante asegurarse que la versión de Crosslink del año actual esté configurada con lo que llamamos en inglés el Prior Year Path, o la ruta o directorio del año anterior. En otras palabras, debe asegurarse que el programa de este año se pueda conectar con el programa del año pasado. Para realizar la conexión, en la versión de Crosslink del año actual, haga clic en el menú de Setup, y después selecciona Office Setup. Haga clic en la pestaña que dice Defaults, y busque la línea llamada Prior Year Path. Esa línea debería indicar la ubicación exacta donde su versión de Crosslink del año anterior está almacenada. La opción predeterminada hace que el programa de Crosslink se instale en la unidad del disco duro C de su computadora. Así que es bien probable que el directorio del año anterior sea C, dos puntos, barra diagonal inversa, X-Link, y los últimos dos dígitos del año del programa anterior al final. Por ejemplo, mi programa de este año es Crosslink 2013, así que el directorio del año anterior sería C, dos puntos, barra diagonal inversa, X-Link, 12. Si el directorio aparece en blanco o está en correcto, haga clic en el botón de Browse, y explore el directorio hasta encontrar la ubicación del folder de su programa del año anterior, y luego haga clic en OK. Una vez que se asegure de haber configurado el Prior Path de forma adecuada, estamos listos para correr el reporte. Para correr el reporte, List of Non-Returning Clients, entre en la versión actual de Crosslink, y después haga clic en el menú de Utility, y selecciona System Utilities. Es importante señalar que muchas de las utilidades encontradas en esta ventana son utilizadas para asuntos de soporte técnico, por ejemplo, para restaurar o reconstruir información de la base de datos. Le recomiendo que no trate de utilizar algunas de estas utilidades sin antes consultarlo con un agente de soporte técnico de Crosslink, ya que puede causar daños a sus datos. Sin embargo, la utilidad usada para generar el reporte que nos interesa es completamente inofensiva. Para crear el reporte, haga clic en System Export, y luego en Run Utility, cerca de la parte inferior de la ventana. Luego, bajo la opción de Export Program, selecciona List of Non-Returning Clients. A continuación, haga clic en el botón que contiene una elipsis, o puntos suspensivos, para poder ingresar el nombre del reporte, y luego seleccionar donde lo desea guardar. Por ejemplo, yo voy a nombrar mi reporte Client List, y lo guardaré en el escritorio o desktop de mi computadora. Una vez que haya completado el paso anterior, haga clic en el botón de Open, y el nombre y el directorio del reporte ahora aparecerán bajo Output File Name. Haga clic en Run para crearle el reporte. El reporte será guardado en formato CSV, por lo que un programa de hojas de cálculo, tal como en Microsoft Excel, será necesario para abrir el archivo. Una vez que el reporte ha sido creado, explore el directorio de su computadora hasta llegar a la ubicación donde lo guardó, y haga doble clic sobre el icono del archivo para abrir el archivo y ver sus resultados. Agradecemos su interés por aprender más acerca del programa de Crosslink 1040. Para más información sobre Crosslink, le invitamos a visitar cualquier de nuestros medios sociales que aparecen en la pantalla. También con gusto le atenderemos si nos llama al 1-800-345-4337. Gracias y que tenga buen día.